¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un amigo de Dark Que invitó al squad Y bueno, ahí lo revían Aquí yo ya encontraba pues arma Casco el 3, chaleco Perfectamente, pues bueno Como ya saben, a mí me gusta ruchar Me gusta ruchar Y pues bueno, muchas de las veces Pues a veces gano, a veces pierdo y pues Así es esto, pues es un juego Y por aquí andaba uno que nos estaba disparando Y pues me iba yo sobre él Lo aturdía Y pues ahora sí dije Gente aturdida Gente muerta Nada de dejarlos ahí de De prisioneros, no, no, no De una vez Muerto y pa' lobby Así Aquí me encontraba otro, ¿verdad? No sé si estaba duro, ¿eh? Estaba difícil Pero Mi P No, no Mi MP 40 Y aquí Pues aturdían A Dark Porque se fue solo Para las casas de arriba de Pig Lo aturdían Y pues lo mataban Y pues yo le comentaba por ahí No, es que no debes irte solo Debes de ruchar Y pues Háblanos Odinos Y pues aquí estaba Tapia Pero pues Tapia iba por allá para abajo Y Dije yo Pues a quién sigo, güey A quién sigo Dije A quién sigo Dark ya lo mataron El otro estaba allá Por quién sabe dónde Por Vimasaki Y por allá Más allá Y por aquí le decía yo Tapia, ven Tapia Vamos a ruchar Y sí me siguió Me siguió Y Aquí me encontraba este otro tipo Que andaba por ahí haciendo luz Pero Lo mataba también Y dije yo Pues ya está aturdido Y yo una vez Pa' lobby aquí Con grosa Y vámonos Y vamos a una vuelta por aquí Y ahorita Vamos a hacer luz Porque necesitaba A las dios de CMG Porque no tenía Pero aquí Llegaba otro Llegaba otro Pues estábamos en pick Ahora sí que Donde caen la mayoría Y por aquí Pues aquí lo miraba Que pasaba Pero me aturdía A Tapia Y pues ya no me alcanzó Para Pues para curarlo Porque aventó una granada Y tuve que correr Y pues la granada Fue lo que Lo que mató a Tapia Ya que Tapia estaba aturdido Y dije bueno A ver si no me matan Y pues bueno Ya quedaba yo solito Ahí en pick Ya llevaba yo 4 kills Muy bien Buena partida Llevaba La verdad que sí Últimamente Lo que es Esta nueva actualización Como que Me favoreció Me puse pro No sé que me pasó A veces Pero pues es como todo A veces ganas A veces pierdes Pero últimamente han dado probos He estado haciendo Vean ese otro Buenísimo Ese brinco Y para abajo Y ahora sí vamos Y lo rematamos Y me disparaban por ahí Pero me escondía aquí Y este lo miramos ahí Y lo aprovechamos de una vez Venían dos Y yo dije No tengo pared Luego dije Una granada Y corre Brinco Brinco Por si me disparan Para que no me peguen Y miré que aturdía uno Y me regresaba Me regresaba Y dije Donde estará Porque venían dos Y dije Bueno ya aturdió uno Y pues el otro Se desapareció El amigo Lo dejó Lo abandonó No sé por dónde se fue Y de repente veo Que van pasando dos allá Vean Ahí pasó uno corriendo Y dije Allá va el amigo Y lo pasa otro Y dije No Son dos Y seguro me andan buscando Pero aquí se me subió el pin Y ya no quise yo ir por ellos Porque dije Este pin Va a ser mi muerte Esperé que se me bajaran Vean mi pin Mi pin 999 Ahí bajó Ya bajó Y ahora sí Pum Para abajo Y para el lobby Vámonos Bueno Agarrayó balas de CMG Que la verdad Fueron factor Y aquí no sé Que me pasó Vean como que Como que me pasó Algo del pin Porque si se me volvió a subir Y luego me volvió a bajar Vean ahí me subió otra vez El pin El pin me estaba trolleando Señores En esta parte de aquí Y no Estaba algo Y aquí andaban sobre de mí Y aquí Este chavo me encontró Pero pues me alcancé yo a subir Luego me bajé Ya que trae el nuevo traje ese Que dieron con la ruleta esa De loro Y pues lo mataba también Lo mataba Y pues ahí me estaban llegando Las notificaciones Las notificaciones Mensajes Y todo Y me frustré mucho Porque Vean Vean Mensajes Y más mensajes Y más mensajes Y más mensajes Y yo dije ¿Qué? ¿Por qué tantos mensajes? Y yo en plena batalla Este me avientó una granada Me quería matar con granada Pero la verdad que sí Me dio muy buena batalla Vean Casi me mata ese brinco que di Con mi salón Pero me dejó a nada de vida A nada de vida Y alguien me da un disparo De quién sabe por dónde Bien lejos Y vean Me aturdió Y mi compañero Envimasaki ¿Qué creen que estaba haciendo? ¿Qué creen gente? ¿Qué creen que estaba haciendo? Díganme ¿Qué creen? ¿Dónde estaba mi compañero Que no ocurre? Este literal no me podía matar Estaba dando ahí Vean Dónde lo encontré Acá yo aquí Su segunda kill Y vean dónde estaba No puede ser No puede ser Yo allá Pidiendo ayuda Diciéndole que me fuera a ayudar Y él acá Sentadote Aplastado Ahí en ese sillón Y dije Pues bueno ¿Qué le vamos a hacer crack? Y yo no sé aquí ¿Qué tipo de bug? ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Que vean que Pues las balas Pasan nada más volando Y no más No le dan Y por aquí Ya miraba el que le estaba disparando Hasta suerte tuvo Porque vean la skill que se aventó La skill O sea De plano eran como Botsitos O no sé qué No digo que no No sepa jugar ¿Verdad? Pero La skill Fueron una skill Como que muy Pues no es random ¿Verdad? Pero como que Muy insignificantes Porque O sea Las kills Fueron como que Muy fáciles Y aquí Vuelve otra vez Y se vuelve A aplastar En el sillón ese Y yo dije Mira nomás Donde está Este troncho Dije Yo allá Pidiendo ayuda Que me ayudaran Allá Peleando contra Squad Lo peor del caso Que ni siquiera Pues me morí Me fui al lobby Pero pues con 10 kills Fue algo Pues Tampoco tan mal Y mis compañeros Pues murieron Y este aquí Pues Aquí Pues presumiendo De su De su Loot De sus Trajes De su sillón Y Pues ya nada más Quedaban 4 4 personas Y ahora sí que A ninguna de las personas Buscó Ahora sí que las personas Vinieron a él La zona le favoreció Todo le favoreció Y pues bueno ¿Qué les puedo decir Intrax? Por un momento Sí Sí me Me molesté Porque dije yo Dije yo Esté acá Presumiendo De su sillón Vean A él le está disparando No sé quién Yo no veo a nadie Ahí ¿Ustedes ven a alguien? No Troncho ¿Será que Troncho Traerá hacks? ¿O Kichou? Porque ni las balas Le hacen Ahorita la van a ver Ahorita van a ver Ahorita van a ver Ahorita van a ver Ahorita van a ver O sea Si le hacen las balas Pero O sea Kichou Como que las personas Que le tocaron a él O sea dije ¿Por qué a mí me tocaron Tan difíciles Y a ese Si le tocaron Personas tan fáciles Vean Para ahí Yo ahí no veo a nadie A nadie Veo Tratos Estaba disparándole a los carros Vean Ahí explotó uno Ahí explotó el otro Vean Ahí anda arrastrándose Ahí va el gato Tras de él Ahí está Ahí está Un loot Hasta el gato Tiene lag Y ahora más Que eran tres personas El otro 15 Se murió El quien lo mató No apareció Que eran tres personas Y aquí venía Venía la tercera Y vean Vean esa kills Muy fácil Fácil y sencilla De pechito Ahí Y las manos Metió El tío Ese Hostia Joder Y ahorita vamos a ver La otra kills Vean la kill Esta La última Que le toca O sea Como que es un boxito De plano Vean 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 O será que Él no lo ve O Que show O la persona Esa No sé Que no lo ve Mire Rey machete Se va La zona Empieza a cerrar Y El sillón ese Volvió a quedar En zona Vean que Le empezó a disparar Pero vean Que no le da Ni una bala Ya se paró Corrió Se está curando Vean 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 La personita Esa Como que no sabía jugar No sé Que show Y aquí viene Y pues lo mata Puños Y pues bueno Gente Hasta aquí el video Espero les guste Se ha sorprendido Y si es así No olviden suscribirse Y si quieren más videoclips Como estos En escuadra En tu O en solitario Pues dejen Sus comentarios Vean ahí 10 kills Y 005 Pues bueno Nos vemos La próxima Bye Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ¡Gracias!